Las visitas guiadas siguen de la misma manera los martes a sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 13, y de las 15.30 hasta las 17 horas. Esto se hace con turno, no solamente para las escuelas, sino para el público en general, turistas, se hace con turno a través de Instagram, de nuestras páginas, pueden sacar, y bueno, de aquí los estarán recibiendo con todo el amor, como hacen siempre las coordinadoras de las visitas guiadas. El turno se saca en las páginas nuestras, sobre todo la de Instagram, pueden participar a partir de ahí. 20 personas es lo más aconsejable, pero bueno, por ahí los cursos son más de 30, entonces ahí debemos disponer de mayor personal, por eso es bueno el contacto previo. A partir de ahora tenemos el viernes 8, está Inigualables, con Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Ángel Ceruti. El sábado 9 está, al otro día, Destino San Javier. A las 21 horas comienza, el jueves 14, 18.30 horas, está la primera función de Pilar Sordo. Como se llenó, a las 21 horas está la segunda función. El sábado 23 está la cuarta edición de la Feria del Vino, que se realizó con un gran éxito la vez pasada, así que se repite, con bodegas internacionales de Mendoza y de San Luis. El domingo 24 se presenta el Ballet de Buenos Aires con bailarines del Colón y ha pedido al público, y en un trato con la producción de Drácula, el martes 26 a las 21 horas, tercera función en este año de esta gran producción, despedida de Drácula en la Argentina, y todo el equipo del Cine Teatro lo estamos esperando. Gracias. 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 Gracias.